Ok, ok, la cosa de nosotros, Luciano Luchi, por aquí, indicando, que es lo que dice Wancho God100, para no ir saliendo del trabajo, habla claro, estás ready, para el combate, estás ready para el podcast, lo vemos ahorita, ok, indica para ver, cambio de fuera. Hola, claro, Luciano, ya tú sabes, ya tú sabes que sí, Luciano, estamos activos, esperando y que tú llegues para la casa, para de una empezar con el beta, así que apúrate, Chao. Fuego, fuego, ya lo digo, estamos hablando, entonces activo por ahí, yo te indico cuando ya esté llegando al punto, y estamos ready para hacer historia, cabrón. Ya tú sabes, ya tú sabes, dale, siga Luciano, pendiente ahí, estoy pendiente de que me avises para lanzarme para allá. Ok, ok, la cosa de nosotros, Wancho God100, Luciano Luchi, este es el primer capítulo, primer episodio, grabando, ya dijimos que este es el primer episodio del podcast, así es, yo la verdad, sí he estado, bueno, hoy me desperté muy, muy temprano, un fiel gruísimo, como con la adrenalina, la vaina, y en estos momentos siento que como que medio bloqueo, mano, medio bloqueo ahí un poquito por el nerviosismo de que es el primer episodio, ¿te es claro? Claro. Ese es tu casa de suministros. Sí, después en otro episodio mostraremos que hay aquí dentro, por ahora no, por ahora yo quiero que le expliquemos a la gente más o menos, de qué se va a tratar este nuevo formato, qué vamos a hacer, qué tienes pensado. Yo creo que para este primer episodio uno puede explicar más o menos los conceptos, y de qué forma va a empezar a funcionar el podcast de ahora en adelante, yo creo que nosotros podemos básicamente combinar dos cosas, yo creo que podemos hablar de ciertos temas en específico, ya sea de cultura general, cosas que pasen en el momento, cultura general, comedia, noticias, ficción, claro, exacto, comedia, actuación y todo eso, y también podemos hacer entrevistas, y tenemos pensado pues hacer entrevistas a personajes que ya iremos conociendo, que poco a poco se irán presentando aquí al canal. Un repertorio ahí más o menos de una lista de invitados a los que quieren invitar acá a esta plataforma, ya sea para darlos a conocer, son personas que tienen mucho talento, hay una personita por ahí en especial que tiene muchísimo talento, y yo quiero brindarle este apoyo como para hacer una entrevista. Claro, sí, claro, el apoyo que ahora mismo les puede dar. Claro, claro. Yo siempre te lo he dicho, yo trato de darle a la gente el apoyo que a nosotros no nos han dado, ¿estás claro? Sí, sí. Esto del podcast es algo de que, o sea, la gente que esté viendo va a ver que mierda, ya tienen los jugueticos y todas las demás, pero esto fue algo que llevó mucho tiempo y tú lo sabes, ¿estás claro? Claro, no, y el proceso fue... Fue largo. Fue largo, así, como todo proceso, como todo éxito. Uno quiere todo para ahora mismo y ya, ¿estás claro? Tomando en cuenta que hay cosas que nos limitan, uno siempre consigue llegar al momento para poder darle el arranque. Exacto. Entonces, de eso se basa, de eso se trata esto. También quería por lo menos dejar claro de que van a haber por lo menos episodios en los que quizás estés tú solamente en el podcast, en otro puede que estés solamente yo, en otro puede que estemos ambos, o en una tarde entrevistando tú a la persona a la que llegue a ti, en otras, ¿sabes? Y viceversa. En los momentos en los que quizás yo no esté acá, pero sí voy a estar tras cámara, preocupándome en grabar tiendas, todo, más todo, y viceversa. Eso es para que la gente vaya teniendo claro de que no siempre vamos a estar juntos a la luz pública, ¿sabes? Vamos a acabar trabajando full, full. Yo considero que este es uno de los proyectos más profesionales, por así decirlo, que nos hemos planteado. Sí, es que se vea por donde se mire, pues, esto es algo que ya no es solamente salir y grabar, esto es algo que ya conlleva una preparación, conlleva una cierta compra de instrumentos, materiales y todo eso. Sí, una inversión. Y son cosas que llevan a su esfuerzo poder ejecutarlas, pues. Claro. Entonces, esto yo creo que sí realmente es algo profesional. Quizás no tenemos un departamento para nosotros y para poder grabar en un lugar. Pero lo importante es que tenemos por lo menos ya el set, mano. Sí, claro. Ya tenemos el set, ya podemos empezar a hacer lo que nos da la gana. Mira, este podcast, mano, míralo, se firma en la tarde, en la noche, en la mañana, y somos los únicos que podemos decir y hacer lo que nos dé la fucking gana. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de esto. Nosotros, o sea, voy a sonar arrogante por decir la verdad cruda, tal y como es. Nosotros, mano, tocamos la puerta en todos lados, y no le seguimos ayuda de nadie. Y yo me agrando porque esto yo lo considero un logro humano que conseguimos por méritos propios. ¿No se me entienden? Ya llevamos dos años subiendo el mismo tipo de contenido. Exacto, el mismo formato. Ahorita viene el cambio de formato que viene siendo el podcast de nosotros. ¿En qué? En la cosa de nosotros. El canal siempre se va a llamar la cosa de nosotros. Claro, sí, obvio. Ahora, que cada formato cambie de nombre, X, está bien, chévere. Pero el canal siempre va a ser la cosa de nosotros. Entonces, es fiel a esa marca porque fue con lo que iniciamos, ¿estás claro? Mira, nosotros estuvimos mucho tiempo separados. Luchi salió de Venezuela. Yo me quedé en Venezuela estudiando en la universidad. Pasaron varios años. Yo salí de Venezuela después, pero a un país distinto, a Ecuador. Luchi estaba en Perú. Pasamos igual años queriendo. Como cuatro años que no nos llegamos. Queriendo reencontrarnos para poder iniciar un proyecto. La verdad es que nosotros sabíamos que ambos queríamos, pero al final como que nunca nos dijimos nada hasta que nos vimos en persona. Pero yo sabía que yo en Ecuador me decía en mi mente que en lo que llegue a Perú voy a grabar videos con Luchi sin haberle dicho a Luchi nada antes en ningún momento. Y esos son, o sea, no se puede decir planes porque a fin de cuentas no eran planes porque desde pequeños, desde cuando estábamos en Venezuela, siempre andaban por ahí grabando. Ejemplo, hay un video llamado en el canal de la cosa de nosotros llamado El Tesoro Perdido. Ahí nosotros, ese es uno de los 400 videos que pudimos salvar que está en el canal de cuando nosotros dejamos unos caraditos. Y había muchas restricciones. No tantas como hoy en día, pero esos videos, uff, la mayoría era un polémico. Tenemos el mismo canal también en Facebook y en Facebook tenemos menos restricciones. Ahí tenemos videos, por lo menos hay un video en Facebook de la cosa de nosotros llamado Parte de Nuestra Adolescencia. Ese video lo publicamos en YouTube y nos lo tumbaron y le pusieron un extra y todo porque supuestamente según la política que incitábamos a que nos hicieramos daño. Incitábamos al daño siendo menores de edad y todo eso. Eso es una recopilación de varios videos que nosotros tenemos y aparte hay un video en el que aparece Luchi con un compañero de nosotros bastante de nuestra infancia. Eso es una costilla, eso ya es una costilla de nosotros que forma parte de nuestra vida. Javi, Javi González. Javi González. El hermano está en Colombia, un saludo por allá a Colombia. Mano, dilo tú, dilo tú, porque a mí nadie me cree. Yo tengo un desfama, no sé por qué, pero mi mala fama es que el embustero, no sé, que tengo tantos cuentos, mano, que la gente ya no me cree. Pero di tú ahorita aquí en este episodio, el episodio 1 del podcast, ¿desde qué países nos ven actualmente, mano? Mira, nos han visto desde los países más comunes, Venezuela, Brasil, México, Argentina, Chile. Y ya cuando nos vamos a otro continente yo estuve viendo... ¡Ay, yo me volví loco! Mira, yo estuve viendo las estadísticas recientes, hace como 4 o 10, nos ven desde Rusia, nos han visto desde... ¿Cómo es que se llama este país? Y eso es con el formato anterior. De Rusia, desde Noruega y desde China, desde China nos han visto. ¿De China, mano? Sí. Yo el que vi eso sí que me impactó, así que yo dije, mierda, no puede ser, hermano, en Rusia, mano. Sí, en Rusia. ¿Quién coloraba en Rusia, mano? Yo no sé qué le pasará con la mente a esa persona que está en Rusia, a decir, ah, voy a ver este video de la cosa de nosotros. Y junto al reencuentro, cuando nos reencontramos en Perú, mano, que fuimos a Chorrillos, a la playa de Chorrillos, que ahí fue donde grabamos el video 1, con la idea más o menos clara. Es el primer video que hay en el canal. O sea, que ese video marca un antes y un despejón, porque ahí fue cuando inició el proyecto, ¿sabes? Y fue cuando, por ahí en el 2020, ¿no, mano? Coño, eso fue hace como... Como concretamos la vena. Yo creo que fue en el 2020... Estamos en el 2023. Estamos en el 2021. Me gustaría andar por ahí, por la vida, con una cámara, y andando por ahí grabando. Es una vena, es como una... no sé si llamarlo pasión. O bueno, es el hobby. Es el hobby de uno que... No sé, es que yo creo que el hobby no expresa lo que uno siente por lo que... No, 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 una palabra es la adecuada. Porque, o sea, el tema es que... Lo que se siente uno haciendo esto. Esto de monetizar videos se vino haciendo hace unos años para acá. Y nosotros desde hace como 17, 15 años, no sé, que estamos queriendo hacer esto. Cuando no te daban ni medio centavo por video. Entonces, yo ni siquiera sabía que uno ganaba plata con los videos, no sé, porque lo que pensaba era, no, con esto voy a ser visto, van a ver, va a llegar un momento en el que vamos a despertar como un movimiento. Si no sé si la palabra ha sido un movimiento. Si no, va a estar sentado así viejo, con una cervecita o un porro. Viendo los videos, no sé, en un video, vi ni en una pantalla grande así, y también... Y pasar horas viendo a nuestra rueda. Claro, claro. Quiero también dejar claro, Manu, y así, aquí. Hablarle al Luchi y al Juan del futuro. Ahí le estamos hablando a ellos. Yo quiero que Juan y Luchi del futuro siempre recuerden, Manu, que yo estoy burda de agradecido contigo. Agradecido contigo totalmente, porque eres el único que se la ha calado. Sabes, que eres fastidiado siempre, estaba ahí, iba en el único... Manu, mira, algo que casi nadie sabe, este proyecto a mí me costó todo, Manu, todo. Me costó hasta mi familia, Juan, porque aquí estoy solo, ¿se me entiendes? Claro, tú eres mi familia. Eso es algo también que la gente no sabe. Que hay muchos que ven en otro video y piensan que tú y yo somos pareja, que somos novios, que somos amigos. No saben verdaderamente que somos familia. Claro. Somos familia, somos primos, hermanos, hicimos un pacto de cuando niño, un pacto de eterna lealtad y... Un pacto físico. Y exacto, somos hermanos, somos primos, hermanos, mejores amigos de toda la mano derecha de cada quien. Yo sé que yo siempre cuento con Juan, Juan siempre tiene que tener presente que cuenta conmigo. Pero piensa lo que quiera. Yo, y sé que Juan, estamos siendo felices con lo que estamos haciendo. No estamos haciendo legales a nadie, no estamos, ¿sabes? No estamos haciendo a nadie. No hay nada mejor que eso, Andepana. Estamos siendo felices con lo que estamos haciendo. Estar así y lo único para siempre es el presente, hermano. El resto del pasado es un recuerdo y el futuro es una fantasía. Lo único que existe para siempre es el presente. Es porque cada quien está centrado en su vida y cada quien está pensando en evolucionar ellos. O sea, si tú te pones a esperar algo por ayuda de otra persona, la verdad es que yo creo que una en cada trillón de personas lo consigue. Exacto, yo pienso que puedes tener mil y un ideas, pero ninguna de esas ideas valen si no las materializa, ¿sabes? El cuerpo se deteriora y aquí y todo, pero fácil es el presente. Aproveche las cosas que tiene a la mano para hacerlas, convertirla en herramientas para materializar sus proyectos. Y poco a poco se va viendo el avance. Si espera de tenerlo todo, para hacer las cosas nunca va a hacer nada, ¿sabes? Claro, no, es que al final, como yo te dije a ti hace mucho tiempo en el bus de camino al trabajo, tú compras algo y ese algo va a funcionar con otra cosa. Es otra cosa, necesitas algo para, no sé, ya sé, ecualizar. El luego triste porque ya amaron su globo y no puede hacer eso. Es que hay más globo, bueno, me han venido a pasar el detallito. Ahorita me siento muy alegre, bueno, sí. Y ya amando es el panda. Ay, Dios mío. Cayó bien ahí. Eso todo está bueno. Claro, es que nosotros lo que, por lo menos lo que yo tengo en mente como un nuevo formato, no es dejar el anterior atrás y obsoleto, sino enfocarnos en el nuevo y el anterior, pues, efectuarlo de vez en cuando, en la medida de lo posible. Claro. Bueno, así es, señores. Ahorita vamos a hacer un corte, una pausa para hacer pipí. Para no ser, tengo en un cigarrito. El vecino. Bien, del vecino. Bueno, mira, en donde, ahora yo creo que tú me digas porque la gente no sabe, pero en donde está posicionada la cámara ahorita, ¿ok? Está puesta exactamente a la altura del miembro de un alienígena. El ojo que todos los veis, en este caso, está localizado en el pene de un alien. Un pelo alienígena. Un pelo alienígena. Un pelo alienígena. Ok, ok, corté. Bueno, bueno, gente, segunda toma del primer episodio, acción. Un sonido de la gloria. Salud, bueno, por el segundo, por el nuevo proyecto. Por el nuevo comienzo. Este era el camarógrafo ahorita. El camarógrafo que tenía en sus partes íntimas las cámaras. Mira, yo pienso que podemos iniciar una ronda como que de preguntas, ya sea como que de cultura general, más o menos como para dar una idea de lo que puede ser un formato o una estructura de los próximos capítulos. ¿Qué opinas tú? Sí, 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 sí. Bueno, Juancho, por sí. En algún momento de tu vida. En algún momento de tu vida. Bueno, primero, ante todo, ¿cree en Dios y en el diablo? Quiero creer. Ok. Pero no ha ocurrido nada que me haga creer. Entonces, ¿eres ateo? No es que sea ateo, porque alguien que quiere creer, no creo que sea ateo. Y no indagas, Manuel, no busca manera de... Indago, pero no consigo como que respuestas que me den esa realidad que busco. Que, bueno, bueno, tengamos creencias o hay unas muy distintas, a pesar de que siempre estamos juntos, estás claro. Pero, bueno, yo sí creo, para ser claro. Yo sí creo en ellos, pero no sé, así con otro nombre. Pues ya está como muy trillado y le pierden el respeto. Pero yo sí creo en Dios y en el diablo. A mi manera, pero a creer. Es tú. Que venga después de haber abandonado este cuerpo. ¿A dónde se va tu conciencia después de la muerte? Tú simplemente... Dejas de existir. O sea, de existir. Tanto tú, como tu conciencia. Se te murió alguien. Y esa persona, a pesar de que se murió, no dejó de existir porque todavía está en tu conciencia. ¿Estás claro? Entonces, no dejas de existir, hermano. No sé, weón. Yo sí existo más allá, hermano. Ahí no es el fin. A mí me han pasado cosas y tú estuviste presente en una de las más grandes. No sé qué pasó realmente. Yo me imagino que sabes a lo que voy. Es lo de... Claro, estábamos reunidos un día en casa de una prima llamada Isa. Una noche. Una noche. Que, por ejemplo, Isa es nuestra prima que sale en el video de la playa San Miguel en Perú. Que lo subimos hace mucho tiempo. Saludos, Isa. Básicamente, por lo que me dijeron personas conocedoras del tema, es que... ¿Qué estaba haciendo? Luchi a mí me regaló. Porque en Venezuela la vaina estaba ruda. Entonces nosotros íbamos a buscar agua a una hielera que era coordinada por el papá de Luchi. Guido, que en paz descanse. Entonces, ¿qué pasa? En el camino de regreso, nosotros nos encontramos una pulsera en el suelo. ¿Qué hizo Luchi? La recogió y me la regaló. Y como yo no puedo negarme, porque yo sé que la intención fue buena. Claro. Yo me la puse y no me la quité. Nunca me la quité. Entonces... ¿Cuándo llegó esa noche? Un día nos reunimos en Casa Isa y es la noche a la que me refiero. Estábamos ya todos oscuros, ya bastante tomados. Sí, ya morrió mucho. Entonces, ¿qué hora eran? Como las 12. Ni siquiera sé qué hora eran. 12, 1. Era muy de noche. Era tarde, o menos. Era como las 3 de la madrugada. Claro. Era madrugada ya. Entonces... Esa noche... Ya yo estaba escuchando cosas raras. Y hubo un momento en el que yo volteo así de repente. Y un compañero que practicaba ese tipo de cosas extrañas, voltea al mismo tiempo que yo, que escuchó lo mismo. Y me dijo, ¿lo escuchaste? Y yo, sí. ¿Cómo que se llama ese loco? Sí, pero no hay nombre, Gilbert. No hay nombre. Esa parte de la que se ha enchilado. ¿Qué cuento? No, pero... Pero... Mano, eso fue una locura. Eso para mí fue una locura. Pero para allá voy. Entonces, ok. La... La persona que mencioné y que no lo van a escuchar, este... Voltó al mismo tiempo que yo y me preguntó, ¿lo escuchaste? Y yo, sí. Y por lo visto nadie más lo escuchó. Fueron como los primeros indicios de una extraña noche. Entonces, hubo un momento que no sé por qué, yo fui a orinar porque estábamos en una casa muy grande, el cual tenía un patio. No sé. Intervención, intervención, un momentico, bueno. Cabe destacar que antes de eso nosotros jugábamos, practicábamos mucho la vaina de jugar a la Ouija y abrí portales y unas locas y todo. A todos los que estaban con nosotros le sucedieron cosas horribles. Y se viene algo impresionante. Entonces, esa noche fue como un detonante. Ajá. Hasta mis padres lo saben, básicamente. Mi papá que no cree en nada, pues... Hasta él lo sabe, imagínate. Mi papá es un científico. Entonces, voy y orino al patio, porque el patio es así súper agrícola, ¿sabes? Mucha grama, mucha tierra, todo. Y era de noche. Era de noche, eran como las 3 de la mañana y yo me voy a orinar atrás de un camión. Entonces, cuando yo vuelvo de orinar, siento como algo frío en el pecho. Y cuando me subo la franela, tengo 2 o 3 rasguños así a lo largo. Como que desde acá hasta acá, no sé si fueron 3 garras o 2. No me acuerdo cuándo fueron, más de 2. 2 o más. Entonces, ahí fue que se desató la locura. Yo dije que yo no me había hecho nada, yo no entendí qué es lo que estaba pasando. No, pero sí fue una locura. Lo cierto es que los conocedores del tema, después yo fui para el baño. A, no sé, a volver a orinar. No sé por qué. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, que le diste en el espejo a ver. Eso. Vi en el espejo una mujer vestida de verde que me dio a entender que era la mamá de una de nuestras compañeras. Pero una de las compañeras que estaban en esa reunión me dijo que era mentira, que su mamá no se parecía a lo que le describí. ¿Cómo se llamaba esa nombre? No me acuerdo el nombre. Te lo juro que no me acuerdo el nombre para nada. Lo cierto es que, mira, por lo menos en Venezuela se practica mucho. Yo nunca, o sea, nunca me metí en ese tipo de religiones y bailes y digo con intenciones de ofender. Pero en Venezuela se practica mucho lo que es la bruguería. Y hay personas que son espiritistas y paleros y vainas y muchas cosas. Así que yo en mi ignorancia no tengo las palabras adecuadas. Pero no practicábamos nada de eso, pero siempre había personas que formaban parte del grupo en ese entonces, desde el círculo social en el que estábamos, que practicaban ese tipo de vainas. Que sí practicaban eso. Y cada vez que nosotros, porque nosotros transmitíamos ese tipo de vibras y muy locas, porque en ese tiempo andábamos investigando cosas locas. Mira, yo soy muy científico y yo creo mucho en la ciencia. Y alguien que está consciente de lo que le gusta y por lo que seguía, que es la ciencia, te está contando esto. O sea, por más que sea, yo no creo en este tipo de cosas y estoy contando una experiencia. Pero yo pienso que quizás no sean fantasmas, pero sí es como energías, hermano. Energías que despiertas con cierto tipo de vainas, con iguales personas, ¿sabes qué? Sí. Es una electricidad, hermano, o algo así. La cual supuestamente era su madre y me dijo que no, que eso era mentira, que su mamá no se parecía a eso, ni vestía esos colores, ni nada. Me dijo el nombre de la supuesta bruja, no sé qué es lo que era. Sí, es una animada rarísima que hace mucho daño. Me dijo el nombre, es una animada de mucha maldad, básicamente. Entonces me hicieron una limpieza esa misma noche. Todo eso supuestamente era porque le habían lanzado brujería a esa pulsera que nos encontramos en la calle y se la puso Juan, y era para cierto tipo, para alguien específico, y como se la colocó Juan, le cayó toda esa... Quizás hasta por eso la persona la votó, quién sabe. Mira, y aparte de eso, hay otro cuento, pero no sé si es muy profundo. Más que todo porque se trata de la ida, la partida de un familiar de nosotros. Eso fue. Ajá, pero ahora dime tú, hermano. Ahora dime tú esto. Si no crees en Dios, en el diablo, o quieres creer, ¿por qué sí crees en estas cosas que te han pasado? Nunca, nunca has visto a Dios ni al diablo. Pero eso no significa que el hecho de que haya una vida que sea imperceptible para nosotros, eso no quiere decir que haya un Dios o un diablo. Simplemente otro estilo de vida. Claro. Otra esencia de vida, no sé. Y quizás no es como que te lo pinta el sistema, la cosa, pero así, como te digo, si existe un más allá, hermano, no se acaba todo. Tu conciencia se va a algún lugar, hermano. Esa energía se va a algún lugar. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este, extraño. Bueno, que tomar en cuenta. Hubo uno, que te acuerdas que estábamos en la casona y me tomaron una foto que yo estaba como en un... ¿Qué te estás agarrando por aquí? Claro. Estábamos en un ascensor abandonado. No, que no servía, no había ni ascensor, simplemente estaba el puro hueco de donde iba el ascensor. Pasó de encontrar a luz, no sé. Que eso era en la Escuela Técnica Europecuaria Miguel Borràs en el Trompillo, en la casona donde vivía el ex presidente de Venezuela. O el género de Caldo. Juan Vicente Gómez, eso. Juan Vicente Gómez. Ahí jugábamos mucho a la huija. En una área restringida del liceo. Claro, no podíamos estar ahí. Incluso ponemos unos baños... Uf, en los dormitorios, en los baños, en la área de enfermería abandonada, en el liceo. Que la gente no había tenido acceso hacia esa zona durante muchos años y nosotros la descubrimos porque éramos unos traviesos y eso estaba tapado con matas que habían crecido a lo largo de los años, con árboles, ramas. Se apoderaron de todo, era como en ruina, ¿sabes? Claro. Yo estaba bajo ese ascensor y me tomaron una foto de lo más normal y resulta que en esa foto había como una especie de silueta agarrándome el hombro. Y de ahí... Ah, no, mira tu garito cuatro dedos. Por eso. De ahí vimos esa foto después de haberla tomado y después yo sentí algo, creo, por lo que salimos corriendo de ahí. Sí, no, y nosotros teníamos ahí, en ese entonces grabábamos con un Blackberry que tú teníamos, que era como sliding, algo así como que grabábamos con ese teléfono y tomábamos muchas fotos y las fotos siempre las analizábamos, las analizábamos mucho todo y siempre había una vaina. No era... El día de la muerte de un familiar, no diré nombre. Sí, pero era porque ese familiar estaba muy crítico. Estaba enfermo. Y ya un doctor había pronosticado la fecha y queríamos comprobar si era cierto o si ese juego verdaderamente si despertabas a algo, ¿sabes? Entonces yo le hice la pregunta del día estimado para su partida y me dijo día, no recuerdo si me dijo hora, creo que no. Dijo día, dijo el tiempo, y anotamos el tiempo y decimos que la alarma sonara. Eso, yo puse una alarma en mi Blackberry para que sonara ese día y ese mismo día fue la partida de nuestro familiar. Y fue un desastre absoluto, porque Juan estaba en una visita, creo que la Craft o Empresas Polar, una visita guiada, y yo estaba en el liceo y Juan estaba ahí en una visita guiada y me acuerdo que llegó al liceo y me llamó por teléfono mi papá y me dice que se murió esa persona y que fuera para allá, y después Juan me llamó y me dice que eso, no, la alarma o algo así. Ok. Me gustaría, de verdad, me gustaría a esa gente leal que nos ve, que dé en comentarios como nuevas sugerencias y qué tal le pareció, o nuevas sugerencias para un próximo video. Suscríbanse que también es un canal bastante orgánico, original y con mucho empeño. Y vacílense la película porque cada vez se pone más interesante. Ya le vamos a dar fin a este primer capítulo de el podcast de nosotros, es la cosa de nosotros, Luciano Luchi, Juan Chagot 100, finalizando este capítulo. Hasta la próxima.